Hola, hola, buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal Ahorrando con Marielis. Este es el cuarto video que les comparto el día de hoy. Hoy la dimos toda el CVS y Target y Family Dollar. Que si no han visto esos videos, pasen por allá para que los vean. Así que tuve que salir corriendo a realizar esta oferta, mis amores, porque estos paquetes de el papel de baño nos están quedando totalmente gratis. En la tienda de CVS me puse los zapatos y vine corriendo. Si usted tiene este cupón de la tienda de CVS, salga corriendo ahora mismito porque estos productos nos están quedando completamente gratis. Y por aquí al ladito les voy a estar poniendo el cupón que se está aplicando. No sé hasta cuándo durará esto. No sé si es un error de sistema. No sé qué es lo que está pasando, pero si usted tiene este cupón, no pierda tiempo y salga corriendo ahora mismo. Entonces, miren, mis chicas, yo compré la cantidad de cuatro papel de baño de estos. Estos cuestan $10.99 cada uno. Pero esta semana está en especial a $6.99. Y compré cuatro. Cuatro paquetes de baño. Cuatro, mis amores. Cuatro, dos, tres y cuatro. La tienda es CVS. Compré la cantidad de cuatro. Se me está aplicando este cupón y el cupón se está aplicando completamente. No hay que pagar absolutamente nada, ni taxes, ni nada. Miren por aquí el recibo. Miren, chicas, mi recibo. De CVS. Miren, $0.00. No usen en extra bucks, ni nada. Yo vine aquí a CVS rogando porque esta oferta me saliera. Yo estaba súper, súper nerviosa, pero me salió. Yo pensaba coger dos paquetes. O sea, compra uno y otro gratis, como dice el cupón. Pero no sé qué pasa que el cupón se está aplicando a estos cuatro papel de baño. O sea, que tenemos que coger cuatro si tienen este cupón. Ojalá que todas de ustedes tengan ese cupón y salgan a su tienda de CVS por el papel de baño completamente gratis. Así que nada, chicas, eso lo que les quería compartir. Me despido. Que tengan una excelente tarde y nos veremos en un próximo video. Bye.